Señor Paul Rodríguez, quien es gerente general de SEAL. En estos días hay la atención de parte de la población, ¿no? Con este bono de electricidad, este proceso y en cuanto a la labor y la coordinación y cómo va a funcionar este bono, nos va a detallar en parte también el licenciado Paul Rodríguez. Licenciado, buenas tardes desde nuestra frecuencia cabinas aquí, Guillermo Yaguno, y también nuestra colega en co-conducción, Jenny Flores, le saludamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sus amigos de Radio San Martín. Para nosotros es un verdadero placer que usted nos pueda invitar este espacio, de esta manera nosotros poder dar a conocer a nuestros usuarios todas las actividades que viene realizando SEAL. Quedo a sus órdenes para sus inquietudes. Así es, licenciado. Bueno, principalmente la situación que está generando la expectativa, algunas dudas, algunas precisiones, el denominado bono de electricidad y que ya pues días atrás se anunció por parte del gobierno y a través de las gestiones ya está en marcha. ¿En qué consiste concretamente, licenciado, para que la población pues también tenga el mayor conocimiento? Perfecto. Bueno, como usted lo ha indicado, es que es un bono que ha sido otorgado por el gobierno central para aquellas familias vulnerables que hayan estado o que estén, mejor dicho, teniendo algunos problemas económicos con el pago de sus recibos de electricidad en este caso. ¿En qué consiste este bono? Este bono es un bono que asciende a 160 soles, es un bono único, extraordinario, que mediante el decreto de urgencia 074-2020 el gobierno ha emitido cuáles son los parámetros para que los usuarios residenciales que estén comprendidos entre los mismos puedan acceder al bono. ¿Quiénes son estos beneficiarios? A todos aquellos usuarios residenciales que hayan tenido consumos no mayores a 125 kilovatios hora, un aproximado de 80-85 soles para mayor referencia, que se haya establecido a través de un promedio de los 12 meses anteriores a la pandemia. Estamos hablando del mes de marzo de 2019 a febrero de 2020. No se ha tomado como referencia 12 meses previos a la pandemia para que se tenga un promedio del consumo real de la población. Todos aquellos usuarios que estén dentro de ese, digamos, este intervalo que no se ha establecido, hasta 125 kilovatios hora, que aproximadamente, como repito, equivale a más o menos 80-85 soles, pueden acceder a este bono. Este bono que se otorga por única vez, de manera extraordinaria, que atiende a 160 soles. Y que está destinado para cubrir los pagos de los residuos de luz. Aquellos usuarios que mantengan deudas pendientes con nosotros, se van a cancelar las deudas más antiguas hasta que se agote el bono. También indicar que hay familias que han venido haciendo el esfuerzo de mantener sus pagos al día, y que estas familias que también han resultado dentro del padrón de beneficiarios, también van a poder acceder al bono. Claro, se les va a aplicar a ellos en los meses siguientes. Cabe señalar que esta lista, este padrón que ya ha sido ya aprobado por Ocimermin, nosotros lo hemos elaborado. Eso quiere decir que nuestros usuarios no tienen que realizar ningún trámite, esto es de manera automática. De esta manera, nosotros ya tenemos la lista que enviamos a Ocimermin el día 7 de julio, ya tenemos la respuesta, ya está publicada en nuestra página web. Puede ingresar a www.seal.com.pe y consultar si son beneficiarios del bono. Hemos hecho una lista donde se ha determinado 303.326 usuarios, más o menos un 70% de toda nuestra población de usuarios residenciales, quienes han excedido este bono. Y les repito, no tienen que hacer ningún trámite, es de manera automática. Nosotros nos publicamos la lista, ahí lo pueden ver, y mes a mes nosotros vamos a ir liquidando y entregando la información a través de los residuos de cómo se está aplicando el bono. Así es, de acuerdo entonces a lo estimado, cerca del 70% de la población estará pues acogiéndose o beneficiar con este bono. Ingeniero, refiere pues este bono cubre 160 soles. En promedio nos refería que el consumo está pues dentro del 125, ¿no? o kilowatts que al final hace un promedio de 85 soles. En todo caso, estos 160 soles estaría cubriendo hasta ese monto, ¿no? Digamos, 185, los que pasan de ese monto no están comprendidos. Mire, para darles una mayor referencia vamos a poner un ejemplo. Digamos que un usuario tiene un consumo aproximado de 60 soles. Vamos a hablar de soles porque creo que a la población se le hace más fácil entenderlo así. Entonces, estamos diciendo que este bono se aplica a todos aquellos usuarios cuyo promedio de consumo durante los 12 meses anteriores a la pandemia no haya superado los 125 kilovatts hora que equivalen más o menos a 80 soles, ¿no? Entonces, digamos un usuario residencial tiene en promedio 60 soles. Ok, entonces, como este bono es hasta 160, entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, su recibo se va a cubrir con el bono, se le va a aplicar esos primeros 60 soles y le va a quedar un saldo de 100 soles para seguir aplicando en los siguientes meses, ¿no? Ahora, si este es un usuario que no tabló sus recibos desde el mes de marzo que se inició la pandemia, acaba de decir que estamos hablando de los meses de marzo, abril, mayo, ¿cierto? y junio. Entonces, ¿qué pasaría con los recibos de marzo, abril y mayo? Empezamos a cubrir el mes de marzo los 60, al siguiente mes los otros 60 querían 120 y los de saldo los querían 40. También se le aplica hasta que se agote el bono. Entonces, si hay una deuda, se va a cubrir primero la deuda. Si no tiene deuda el usuario, se le va a cubrir con los siguientes meses, ¿no? El monto es hasta 160 soles. Entonces, aquellos que tienen un consumo promedio de 80 soles están dentro de este padrón, que lo pueden consultar o verificar en nuestra página web. Entonces, si son beneficiarios, el bono les va a cubrir hasta 160 soles hasta que se agote el bono. Y de esta manera, nosotros vamos a ir liquidando mes a mes y la población, o mejor dicho, nuestros usuarios, van a tener la información de cómo se ha venido aplicando y cuál es su saldo que tienen. Son las 12 del mediodía con 31 minutos. Estamos dialogando con el licenciado de gerente general de DSEAL, señor Rodríguez. Jenny. Sí, ¿cómo está, señor Rodríguez? Estamos a través de Radio San Martín, 12 con 32 minutos. Cuando se emite este bono de electricidad, hubo la observación de la misma defensoría a nivel nacional refiriendo que habían reclamos pendientes y buscaban ser incluidos en la lista. Sobre este aspecto, se van a revisar, se los podrá incluir más adelante. Y otra interrogante, ¿cuántas quejas de usuarios disconformes con la facturación, es decir, que tienen el recibo y lo consideran que es excesivo, han contabilizado ustedes como entre ellos? Correcto. A ver, para ir respondiendo, primera inquietud. A ver, este bono, si bien es cierto, hay algunos usuarios que van a estar compendidos y otros no. ¿Pueden a un usuario que pueda sentir que se ha visto afectado de no estar en la lista y si debe estar...? Nosotros lo hemos hecho a través de nuestro sistema de manera automática, de nuestro sistema comercial, digamos, nos ha sacado los promedios. Yo no voy a indicar que no existe ningún error. Puede haber algún error y entonces se puede revisar. En el caso de nuestros usuarios que presentan un reclamo, todos aquellos usuarios que tenían algún reclamo pendiente no han sido considerados en esta primera lista hasta que el reclamo se, digamos, se encuentre la solución. Así que no se preocupen, una vez que los reclamos se han sido atendidos, nuevamente se envía, digamos, el dato de los usuarios adicionales que están, digamos, en un reclamo pendiente para que se incluyan en esta lista. No es una lista cerrada, no es una lista definitiva y no es que no se pueda incorporar a alguien más. Sí se va a poder. Y aquellos que mantienen un reclamo pendiente están, digamos, en la lista de espera hasta que se resuelva su reclamo y además pueden ingresar a la lista. Quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de responder la segunda inquietud respecto a nuestros usuarios de los medidores colectivos. Porque también tenemos casi 800 medidores colectivos en toda la región donde estos medidores colectivos aún todavía los usuarios de esos medidores no tienen un suministro definitivo. Y nos preguntan siempre si ellos están incluidos dentro de este padrón. La respuesta es sí. ¿Qué hacemos nosotros? El medidor colectivo, el total del monto, se divide entre el número de usuarios conectados a ese suministro colectivo y si la división resultante está dentro de los parámetros que se han establecido entonces también acceden al voto. Entonces eso para darle tranquilidad también a todos los usuarios de los medidores colectivos. Ahora bien, el tema de los reclamos indudablemente durante este tema de pandemias se han elevado un poco más de los cuales nosotros teníamos un promedio de 1.800 o 1.000 reclamos que básicamente van por el tema de a veces que no les llegó el recibo o de que creen que su monto facturado no es el que corresponde a lo real. Entonces nosotros amamos atendiendo los reclamos. En el momento, toda la pandemia hemos registrado algo de 5.000 que es en realidad un tema comprensible. Bueno, nosotros tenemos 440.000 clientes y tener, digamos, un monto reclamado de 5.000 no es un porcentaje elevado pero sí, digamos, para el promedio que siempre manejamos. Pero básicamente vienen por entender que el consumo que les ha venido no se ajusta a su realidad. Lo que quiero yo aprovechar este espacio que ustedes nos brindan es explicarles que tenemos en cuenta que cuando se inicia la pandemia básicamente en los meses de marzo, abril y mayo, la gente ha estado confinada en sus hogares, los chicos han estado haciendo colegio de manera virtual, igual los jóvenes universitarios, y papá y mamá están trabajando también de manera remota, ¿no? Lo que está generando un mayor consumo de energía. Pero como esos meses nosotros no hemos realizado lecturas reales, es decir, presenciales, porque el estado de inmovilidad no nos permitía, la norma nos establecía que podíamos sacar un promedio de los últimos seis meses. Entonces, para hacer un promedio, evidentemente va a suceder que a algunos usuarios les venga mucho más de su consumo real y a algunos usuarios mucho menos de su consumo real. Entonces, en estos escenarios tenemos a aquellos que les han ido por encima de su consumo real, estamos emitiendo las notas de crédito correspondientes para compensar ese cobro excesivo, y en caso de los otros usuarios, tengan en cuenta que se les viene acumulando. Vamos a poner un ejemplo como el anterior que creo que es más gráfico. Digamos que usted consumía en situaciones normales 100 soles. Sin embargo, al estar, digamos, toda la familia dentro del hogar consumiendo más artefactos, estando con un trato de vida y hacer en el colegio, en la universidad, en los trabajos, su recibo, o mejor dicho, su consumo se eleva a 150 soles. Pero en el promedio le va a salir 100. Entonces, nosotros durante tres meses le hemos venido cobrando 100, 100, 100, y se ha venido acumulando un saldo de 50 soles por tres meses. Entonces, si sumamos esos saldos de 50 soles, de esos tres meses van a sumar 150 soles. Sumado a su recibo, que son 100 soles, entonces el siguiente recibo le puede venir por 250 soles, cuando ya tengamos la lectura real, como ya lo tenemos ahora en julio, en junio, perdón, que estamos haciendo las liquidaciones. Entonces, algún usuario va a decir que le estamos cobrando el exceso, pero no ha tenido en cuenta que esos meses ha estado pagando por debajo de su consumo real. Y al tener ese acumulado, entonces, evidentemente, hay muchas personas que pueden pensar que se les está cobrando el exceso. Pero quiero que entiendan bien esa situación. ¿Qué ha estado consumiendo más? Ya han estado pagando por promedio. En consecuencia, ha habido un saldo pendiente acumulado. Sumados al consumo del mes, alguien que pagaba 100 y fue el investido de 300 soles, por decir, entonces va a decir... Señor Rodríguez. Estamos pensando que no es así. Entonces, también somos conscientes de que las familias en este momento no pueden hacer pagos mucho más de lo que tienen presupuestados. Entonces, hemos establecido mecanismos de financiamiento y de fraccionamiento de las deudas acumuladas para que nuestros usuarios no se vean perjudicados. Estamos dando todas las facilidades, estamos, digamos, recogiendo todas sus solicitudes y aplicando los fraccionamientos correspondientes de hasta 24 meses para que nuestros usuarios no se vean perjudicados y de esta manera darles el apoyo que requieren. Sí, señor Rodríguez. Sobrecha, hay interrogante. Por favor, pre-fícenos en qué fecha ya ha estado saliendo de personal a hacer la medición respectiva y quizás si tienen algún porcentaje de usuarios que han tenido un consumo mayor y entendemos también que otros usuarios han tenido un consumo menor y esto se va a ver reflejado en sus recibos. ¿Eso es precisión? Sí, nosotros ya en el mes de junio ya tenemos casi el 90% de las lecturas reales. Ya nos falta solamente pocas zonas donde ya tener el 100%. Quiero pedirles por favor también a través de estas ondas la comprensión a nuestros usuarios de que tenemos personal que sale a las calles a tomar esta lectura y hay también contagios y que también nosotros como empresa nos hemos visto afectados con el tema de salud de nuestros contratistas y de personal especial entonces hay que tomar las precauciones hay que cuidar muy bien a nuestros clientes pero también a nuestros trabajadores para que la empresa siga funcionando nosotros somos comprometidos desde el primer día a mantener el servicio de energía que es tan básico fundamentalmente de la empresa también. Entonces ¿qué sucede? Nosotros ya estamos sincerando todo al 100% nosotros hemos registrado un consumo aproximadamente adicional en usuarios residenciales del 20% aproximadamente es decir en promedio las casas han estado consumiendo 20% más de lo que normalmente venían pero esto es natural porque hay mucho más personas que permanecen más tiempo en los hogares consumen más energía porque están conectados digamos por sus distintos dispositivos ya sea para el trabajo o la universidad o el colegio entonces estos porcentajes pueden ir variando por zonas es un poco difícil un dato exacto tendríamos que hablar por zonas pero le digo en promedio tenemos que los suelos residenciales han consumido 20% más en el caso del tema del comercio en industria que han estado paralizados ahí se ha visto una reducción del consumo de energía que ha sido considerable si al final hacemos el balance total en realidad la región ha disminuido su consumo de energía debido básicamente a las empresas que han dejado o han estado paralizadas porque ellos son los que requieren mayor cantidad de energía entonces en el balance general estamos por quizás un 10% menos de consumo de energía en la región entonces eso para tener un dato para darnos cuenta que tenemos muchas actividades paralizadas y nosotros tenemos que asegurar servicios para aquellas familias y nuestros usuarios y todos nuestros clientes puedan tener este servicio automático son las 12 del mediodía con 41 minutos gerente paul rodríguez obviamente la situación ha hecho que muchos no estén cumpliendo con este servicio cuánto de morosidad se ha registrado en estos meses san martín bueno ese es un dato importante porque yo le agradezco mucho la pregunta debido a que primero explicarle a la población que en el negocio de la energía digamos el mercado de energía en nuestro país hay cuatro tipos de negocios aquellas empresas que son generadoras las empresas transmisoras las empresas distribuidoras y comercializadoras nosotros somos una empresa distribuidora y quiere decir esto que nosotros no generamos nuestra propia energía la compramos y hay que pagarle a las generadoras la energía que nosotros vendemos así como a las transmisoras que nos transportan la energía desde los distintos puntos del país donde compramos la energía entonces hay una cadena de pagos que no se puede romper porque si se rompe nosotros podríamos poner en riesgo la continuidad del servicio entonces nosotros mantenemos esta cadena operativa y si hemos tenido una reducción de nuestra recaudación diaria que ha sido muy significativa los meses más críticos han sido los meses de marzo abril y mayo donde nuestra recaudación estaba por debajo de los niveles que nos permitían cumplir con el pago de la compra de energía estamos recurriendo a financiamiento o sea es una empresa sólida que digamos tiene un buen testigio ante la banca tanto estatal y privada con lo cual no hemos tenido ningún problema en acceder a los financiamientos pero esto implica pues un sobrecoste para nosotros que tenemos que asumir pero bueno es una situación que seguramente no solamente nuestra sino de todas las empresas estamos haciendo de un lado esfuerzo para que todos sigan dentro de lo normal que podamos seguir brindando la energía que la región necesita y eso seguimos con ese fin de compromiso de mantenerlo pero si efectivamente hemos tenido problemas en la recaudación tenemos actualmente problemas hay gente que por la emisión del bono ha generado incertidumbre también la población y algunos usuarios han dejado de pagar porque todavía no saben cómo se resuelve este tema y nuestra recaudación nuevamente este mes ha disminuido porque probablemente seguramente nos va a generar unos problemas de más o menos de flujo de caja pero bueno son problemas internos que tenemos que nosotros resolver tenemos un grupo de profesionales que está siempre dando el soporte necesario para que este tipo de situaciones las podamos resolver así que lo he llamado a los usuarios que por favor cumplan con sus pagos agradecerle a todos los usuarios que han venido cumpliendo con sus pagos durante esta digamos estado de emergencia y de verdad han hecho nuestro esfuerzo y no nos han permitido mantener el servicio sin ningún problema gerente gerente paul rodríguez también nos hace una interrogante que ya también lo dio a conocer pero es importante que nuevamente lo reitere y la pregunta es ¿qué pasa si yo pagué hasta junio normalmente mi servicio pero estoy dentro de los beneficiarios? Sí, correcto como ya le indicé pero bueno es bueno también volverlo a aclarar a aquellos oyentes que pronto les va a generar alguna duda si es que nuestros usuarios están dentro del padrón de beneficiarios y no tienen o no registran ninguna deuda pendiente porque están ahí en sus pagos también son beneficiarios del bono entonces se les va a aplicar el bono en los siguientes meses ¿no? El delito siguiente vamos a hacer más gráficos y en el siguiente mes su recibo por pagar es de 60 soles y tiene su bono que le va a aplicar los 60 soles y le va a quedar todavía un saldo pendiente de 100 soles para seguir aplicando en los siguientes meses hasta el mes de diciembre ¿no? Entonces es hasta que se agote el bono una vez que se agote el bono ya digamos va a restar toda la normalidad respecto al tema del subsidio y nosotros vamos a ir como empresa informando en los recibos cómo se ha ido aplicando su bono y cuál es el saldo pendiente que tiene Son las 12 del mediodía con 45 minutos gerente su sector también creo que no ha escapado ¿no? a esta situación de la pandemia y también por interno no la su empresa sino otra nos daban cuenta pues que los trabajadores también están siendo afectados por el COVID muchos están en cuarentena otros están en tratamiento en relación en relación a con el personal que labora en ese sector hay problemas con contagios o con cuarentena ¿cómo va la situación de los trabajadores gerente? Sí nosotros somos desde primer día establecido mecanismos de seguridad de bioseguridad para poder salvaguardar la salud de nuestros clientes y de nuestros trabajadores pero como todos sabemos esta es una situación que se ha salido de control no solamente en nuestra región sino a nivel nacional bueno algunos trabajadores tampoco han sido efectos de este problema nosotros hemos registrado también casi ya 14 trabajadores que han sido contagiados felizmente ninguno de gravedad solo tuvimos un caso que requirió hospitalización pero gracias a Dios ya está recuperado todos los demás casos han sido casos que digamos estaban dentro del proceso normal y seguimos cuidando tenemos un grupo importante de trabajadores que están haciendo trabajo de manera remota estamos trabajando de manera presencial con el mínimo indispensable de trabajadores estamos alrededor del casi 40% solamente de trabajo presencial que hace un trabajo interdial entonces estamos todos los días armando listas de personal que se requiere para darle la continuidad al servicio y que digamos también salvaguardar también su salud seguimos digamos mejorando nuestro sistema de seguridad sin embargo pues todos sabemos que cuando uno retorna al hogar puede ocurrir también algún tipo de contagio ya sea por las calles en el transporte todos nuestros trabajadores están siendo transportados con nuestras unidades estamos evitando que tomen alguna unidad de transporte público eso nos ha generado también un sobrecoto pero son creo necesarios para poder salvaguardar su salud y la salud de los trabajadores es una de nuestras prioridades porque necesitamos asegurar la continuidad del servicio entonces sí pues le pedimos siempre a la población comprensión también oraciones a todos para que esta situación no nos siga perjudicando a todo el país a todo el mundo en realidad estamos viviendo una situación muy complicada y yo he llamado también para que respetemos la cuarentena distanciamiento social nosotros hemos habilitado plataformas virtuales puede hacerlo por teléfono al 38388 o entrar a nuestra oficina virtual en la página web y puede realizar cualquier trámite sin necesidad de venir a nuestras oficinas son las 12 del mediodía con 47 minutos ya entonces Jenny ya casi en la parte final con la entrevista también del gerente general de SEAL Sí para ir concluyendo usted se refería que hay una cadena que no se puede romper que se tiene que ir cumpliendo que ustedes compran la energía y aquí va la pregunta se refería en estos pagos reprogramaciones los intereses 100 kilowatts por encima allí les están cobrando intereses por favor háganos esta precisión que varios usuarios también nos estaban escribiendo a través del whatsapp correcto a ver sobre el tema de intereses lo que son ya considerados familias vulnerables el consumo es de 0 a 100 kilowatts hora todos los intereses adicionales que se generan por fraccionamientos o financiamientos están siendo asumidos al 100% por el programa FIS ¿no? entonces todos los usuarios hasta 100 kilowatts hora es al 100% de los intereses son asumidos por el programa FIS entre 101 y 150 kilowatts hora el programa FIS asume el 75% del delitado de intereses y entre 151 a 300 kilowatts hora el FIS asume el 50% ¿no? son tasas los medios de mercado son mucho más bajas que las del mercado los intereses pero digamos están siendo subsidiados también por este programa FIS según el programa o mejor dicho según este proyecto de emergencia que le acabo de aplicar correcto 12 con 49 le agradecemos gerente por esta participación a través de Raquel San Martín esperemos un nuevo contazo para seguir ampliando diversos temas muchas gracias buenas tardes muchas gracias a ustedes muy buenas tardes hasta una nueva oportunidad bien era Paul Rodríguez Ochoa gerente de la empresa Seal estamos a conocer detalles de este bono de electricidad además de otros aspectos 12 con 49 nos vamos a la pausa y retornamos a la pausa a la pausa a la pausa a la pausa